y callate un poquito un segundo hola hola amigos esto es youtubero argentino día del campo 79 sin campo salud de lupín buen día todo en orden el puente y ahí lo tenemos al amigo mucho que está preparando y ni chas todavía está caliente el disco y ya está tirando de no sabe hace nada 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 está en la casa la mujer lo tiene cagando hoy está está con mirá como lava la gente lo tiene que ver a 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 ver ya está lavando mira mira después capaz de borrarlo esto el movimiento carlito un saludo para marta grande mira martita viene de misa hoy no podemos no podemos pero bueno nos va a quedar cómodo para que otra otra ahí van como podrán ver esto es la lucha y cuando la fuimos a cortar el resultado dura que se hace con la madruguita dura o la carne dura le pones agua le ponen mucho fuego se entierniza cuando se evaporó el agua ahí le ponemos la verdura y sale exactamente igual y así que ahí está mucho fuego entonces bueno ahí podemos observar la cebollita cortadita media gruesa los ajíes los ajitos los condimentos del romero el orégano la sal y si vemos que se achica le tiramos unos huevitos si señor más que bien porque si no le gusta lo mismo lo hacemos bueno y no que los lavé yo los ajíes los ajos los pelé yo así que está muy barro si bueno pero los ajíes los cultive yo ahora puede decir algo si quiere te tiene cagando tu señora viste como lava los platos todo acá mirá todo ordenadito todo 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 lo lindo que menos tierra pero lavado todos los caminos que se vio fuerte que de momento así si bueno el que aparte la cantidad ya fuiste al campo cuando ayer 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 cuando yo te di cuando yo puse no cuando salió porque no hay en la entrada cuando estaba cerrando la puerta de la de alambre te puse hoy mañana en la marita en ese momento en ese momento escribí salió después cuando doble del puente ahí sale ahí sale ahí sale el mensaje en ese momento entró el mensaje de crees porque él no podía ir a la marita porque pero no nada de tierra nada de barro todo o sea que mañana a la tarde si van yo voy porque tengo que dejar plasmado en vídeo las actividades y que vamos a hacer mañana en el campo echar agua al tanque no que le podemos llevar un choricito y un pan para hacer un choripán no te hace falta unos pedazos de esa placa pedazos tienen que ser de la misma marca porque son sí para guardar pero hasta ahora no se rompió ninguno creo que sí que son igual bueno ahí estamos avanzando con los bifes a la criolla en realidad no conseguimos bife así que estamos haciendo maruchita para criollas y quiero aprovechar quiero aprovechar a decir que ha abierto un nuevo canal de youtube se llama muchidurelli si logramos mil suscriptores voy a empezar a subir los días de campo viejos que no los pueden ver no los pueden encontrar si llegamos a mil suscriptores a partir de hoy subo el número del día de campo número 1 el número 2 el número 3 así hasta llegar al día actual porque porque todos me preguntan dónde están los vídeos anteriores y que abrió un canal mucho igual que el facebook para subir los días de campos viejos así que vamos a ver qué respuesta tenemos continuo segura seguramente vamos a tener mucho más de mí y el espacio en este canal no le tengo que pagar regalía a uno que mejor a alguien a alguien en particular 5 acá acá viene el amigo mucho que va a tirar no le voy a tirar no lo vas a tirar si las tiraste las regolías no me corté este tema nuevo este tema nuevo de qué sé yo mucho y compañía vela es porque quiere evitar de pagarme los 70 la regalía de 0 75 centavos de dólar por cada suscriptor y bueno el ventajero negocio son negocios de alguna forma le vamos a cobrar y bueno me está los dedos de la comida recién terminó de orinar no 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 estamos hablando un poquito de sal un poquito de condimentos para carne la campañola que no no da auspicio no da auspicio romerito romero sin lavar porque si para otro roncito no lava la le sube para qué va a lavado el romero aparte cayeron 120 milímetros está limpio muy bien muy bien bueno si para otro roncito me espero 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 está calentito lindo acá ya me empieza a gastar el vino jajaja 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 fin como es una caincita media dura hay que cocinarlo con tub 401 con jugo ah bueno ah ahí está y bueno ahí está estamos y un saludo al rockero caldo el rockero caldo tiene razón un saludo a él esta semana no pero no lo voy a poder ir a visitarlo tendría como es que se llama reunión el día viernes pero no voy a ir porque este fin de semana no los voy a acompañar tengo motos y así que no pero así no porque se rompen no tan alto para que no se rompan te quedes más armado tío como podrán observar ahí está el patroncito cumpliendo la función que más y mejor sabe desarrollar en un maestro en el máster tiene un máster un doctorado un super doc todo en la universidad de harvard dejar es rompehuevos digamos me olvidé de firmar el plato estaba terminando de almorzar y me acordé vendría a hacer este maruchitas a la criolla y te falta los huevos ya lo comemos que quiere fue un desliz. Crespo, ¿cómo estás? Excelente, Juan. Patoncito. Medianamente comible. No, no, el tipo tiene unos parámetros que nunca te va a poner diez. O sea, es como lo oscurado de la televisión. Viste, siempre hay un boludo que nunca te pone diez. El diez es mío. Pero yo nunca sé, así que no lo sabes. Tenía un profesor que decía ¿Por qué nunca pone nueve, lo pone diez? El diez es para el libro. El nueve es mío, el máximo es un ocho. No tiene importancia. El doctor Juan Campobónico, profesor de farmacología. Es un boludo. Es un boludo. No puedo decir. ¿Cómo era, Lupita? Es un boludo. No puedo decirlo. Todo el mundo puede. Máximo diez. No, no. O sea, como máximo pone ocho. El diez era el libro. Ah, bueno. No, pero el nueve es del de ocho para abajo. Arriba. Yo me amo, Julián. Arriba yo me amo. Porque vos va a ser nueve. Yo he tenido profesores que se hacían los nueve y no llegaban ni al siete. Ya. Bueno. Cuántas veces los alumnos son mejores que el profesor. Lo siento, Grepo. Sí. La humildad que pierde la gente. Grepo que tiene que decir contra el dueño en casa. Y que usted acá hace poco y aquel en la casa él no hace nada. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿A dónde tenemos que ir? Pero, ¿quiere que de una cosa? Estuve hablando con la señora Mari. ¿Sabés lo que me dijo? Sí. Que la torta se dio vuelta. No es que ella es la cansadora. Él es el cansador, me dijo Mari. Le creo a esa señora, sí. Para nosotros es cansador. ¿A dónde va ahora? Ah, te digo que... ¿Qué pasa si vos largás un mono esos tití con una navaja o con una ametralladora? Sí. ¿Y lo ve a este? Se dispara. Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. Revolea todo y se va la mierda. Bueno, Lupín no hemos podido ir a la marita. Había barro. Crespo trabajaba. Sí, ¿y el domingo que viene? Yo tengo un... El domingo que viene yo no sé qué va. Yo el domingo que viene no. ¿Cómo que no sabe qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer el domingo que viene, Pitu? ¿La vamos a pasar mal que esto? No, para nada. ¿Para cuándo va a estar el relator? Segura, seguramente lo van a pasar muy bien, pero yo no voy a estar, eso el tema. Me tocará cocinar otra vez en México. Ay, capaz. Hay uno que se hace el pago allá, eh. Es más, eh, yo creo. Eh, yo creo que de ahora es más, eh, no sé si voy a cocinar. No, no. Y sí, tío. Nosotros hasta el juego te prendemos, así que no es muy difícil. Vos calculá que yo de ahora ya prácticamente tengo todo... ¿Cómo es que se llama? Hola. Hola. Tengo todo... ¿Cómo es que se llama? ¿Qué es el mercado? Eh... Yo piso en las carreras, tío. Ah, todos los domingos hay carreras? Y casi todos los domingos. ¿A qué hora terminan las carreras? Y me... Bueno. En fin. Podés ir a comer. Pero esas carreras que se hacen en Indonesia o en Australia, terminan en la madrugada. Y esas alargan a la una y terminan a la cinco. Eh... ¿Cómo es? Dice... No necesitan mucho para nada. Para hablar de la cosa más. Cuando dijiste así, te digo que tú ya estás, eh. A la mierda. Esto es lo que vos no haces en el campo. Para los que critican al patroncito. Mugriento. Es una mísera sirvienta, mira. Mugriento. Esto no lo haces vos en el campo, eh. El patroncito la va. Por fin, una vez. No lo haces en el campo vos, eh. ¿Cuánto me va a pagar que te hago que da bien? 75 centavos del dólar me tenés que pagar, eh. Ah, también por lavar los platos. Están bien. Están todos lavados, mirá. Cómo rompe el huevo. Es jugar bien, eh. Es jugar bien que la peruana se enoja, eh. Ahí está. Eh, la única vez que hizo algo. Sí, sí. Vamos a venir a comer acá, por lo menos... Es todo... Es toda una fábula, eh. Es una fábula, eh. Es una... Un engaño. Es un engaño. Es como Alberto. Más fabulero que los políticos. Está. Patroncito, ¿qué pasa que no traen el postre? Y tu señora, vaga como vos. Reclamale, reclamale. ¿Eh? Reclamale. No, le dijiste que lo ponga en la heladera. No es física, ya está, ya está. No, yo ya estoy con el tenedor, por lo menos. Norma. Norma, me dice Muchi, ¿qué pasa con el postre? ¿Por qué? Ah, dice Muchi. Y no se cree. ¿Por qué? Si yo no tengo que pelearme con ella. Vos me manda a pelear con tu mujer. Es que voy a estar acostumbrado a que te caigan las pedantas. Ah, sí. Norma. Se acostó a dormir, me dice. Está bien. Bueno, entonces, vamos a traer el postre de nosotros. Hizo un budín. Es porque vos estás a dieta, tienes razón. Tenía razón. Mirá el plato. Se pega. Hizo un budín inmensamente grande y rico. Pero vos le dijiste que nos traiga esta pequeña cantidad para guardar la sobra para esta noche. Yo no como cosas dulces. Claro. Ahí está, ve. Ahí está. Ahí está. Ese es el budín que hizo Muchi esta madrugada. Y el espectáculo es... ¿Quién pone? ¿Arriba patrocito? Deja, habla el pedo. ¿Qué lo vas a hacer vos? Buah. Yo estaba tratando de poner una... Un vocabulario serio y usted... Cuidado de gasto. Se va a hacer la boluda, se va a manotear el... El bife. Ahí está la banana, ve. Ahí está la banana. Ahí está la patrocito. Banana. Vení acá. Es porque tengo otras cosas que hacer. Dormí la siesta después. Bueno. ¿Por qué vos querías ir antes? No. Total, me alcanza de las cinco de la tarde para poner agua. ¿Sabes que tendríamos que ir? Para poner qué? Agua. Tendríamos que juntar leña para el domingo que viene. ¿Para qué? Para cocinar, porque no hay más leña. ¿Y a dónde no hay más leña? Y ahí... Las maritas. Pero si ahí, ahí tenemos ahí el... En el pasillito ese que está de las vacas. Que van a tomar agua. Mañana vamos con los pines y juntamos. Mañana. Lleva la motosierra. No, no hay acá. ¿No hay acá dónde? Leña. ¿Y si vos te decís que acá hay leña? Maraldo, ¿no hay? No hay leña. Eh... Estaba muy rico, patrocito. Diga cómo estuvieron los... Las comiditas listas. Escaso de carne, pero estuvo. Estuvo bien. Estuvo bien. Bueno, sí, sabemos. Sabemos que estés medio jodido. ¡Epo! Señor. ¿Rico? ¿Eh? ¿Rico o no? Sí. ¿O se contagió con el patrón antes? No. No te contagiaron. Patrón es SQL, así que... Muy buencito. Bueno, esto fue todo por hoy. Youtuber Argentino. Suscríbanse. Cambio y fuera. A la vez. No te pases algo. Lookale, que te punto. Qerme puchemos esta vez. Putz거를복 fin a bem... No te duele.